Buenos días por la mañana, aquí estamos tomándonos un cafecito calientito Ay pues para los tres pues, un cigarrito No es marihuana, es bait Esto es, tiene unos collos que se cambian unos Estos de aquí, unos quemadores Y aquí tiene el líquido Es este, nicotina Normalmente usaba el 30% pero estaba muy fuerte Ya Pues no está tan fuerte pero pues Yo quiero bajarle un poco más Porque estaba muy enviciado Pero ya fue un poco menos, este es ya es 3% Bajé a 6%, ahora es 3% Y No hay como un cafecito en la mañana, bonita Mañana miren, aquí está nuestra mañana Y aquí está este canijo El bear, hey bear Hello bear Aquí estamos esta mañana tan bonita, hermoso Ahí está mi jardín, mis plantitas Papayos, el guayabo Ahí está, otro papayo, hermoso Y el perro este que quiere jugar Y Good boy there Ahí está, míralo Si me quiere, verdad Hey, me está resuminando, cabrón Y así es, aquí tenemos plantitas Ahí están las Fresitas, se me alcanzan a ver Verdad Y este canijo Quiere jugar Y pues sí Así es, buenos días Y este Que tengan un buen día Disfruten la vida Porque la vida es preciada Y nomás hay una Dios los bendiga, gracias, adiós Gracias